Quiero salir y poder jugar con mi bicicleta por el parque andar Visita a mis amigos y a todos saludar, pero no debo en casa voy a estar Dicen que en bichito, que nos puede lastimar Mejor en casa nos quedamos y así no nos va a encontrar Y yo quiero salir y poder jugar con mi bicicleta por el parque andar Visita a mis amigos y a todos saludar, pero no debo en casa voy a estar Si el bichito no nos ve, pronto pronto se irá Porque sin nosotros ya no se tarda, por eso en casa nos debemos quedar Compartir en familia y todos juntos jugará Y pronto podré salir a jugar con mi bicicleta por el parque andar Visita a mis amigos y a todos saludar, porque todos juntos lo vamos a lograr Porque todos juntos lo vamos a lograr Porque todos juntos lo vamos a lograr